A partir de la próxima semana en 43 instituciones educativas públicas y privadas del distrito de Barranca Bermeja, se llevará a cabo el inicio de los Juegos Intercolegiados 2023 en deportes de conjunto e individual en las categorías pre-infantil, infantil, pre-juvenil y juvenil. Llevó a cabo la reunión informativa para ya definir los detalles que se van a desarrollar en la versión de Juegos Intercolegiados. Hoy se llevó a cabo la reunión con las instituciones educativas que van a participar en deportes de conjunto en categoría pre-juvenil, juvenil, en rama masculina y femenina. Las diferentes disciplinas deportivas serán las encargadas de armonizar esta competencia deportiva estudiantil. Ahora lo que viene ya el desarrollo como tal del evento, esperamos la próxima semana iniciar el día 23 de agosto con fútbol, el día 24 de agosto fútbol sala, baloncesto, fútbol de salón. Entonces pues ya los muchachos deben estar listos porque rueda la pelota y ojalá de la mejor manera poder hacer esta fase municipal. Los docentes, representantes de las instituciones educativas, esperan este evento deportivo con grandes expectativas, pero sobre todo con llegar a la meta de clasificación departamental para que de esta manera logren llevar en alto el nombre de sus instituciones. Tenemos las expectativas que tenemos todos los años de hacer una buena representación, buscar un espacio de deporte, de salud para los muchachos. Todos los años hemos venido participando y dando buenos resultados, estando en el podio casi siempre. Entonces esperamos este año que se nos dé las cosas por participar con el mismo entusiasmo y lograr ojalá Dios permita ser campeón. Es de resaltar que en Barranca Bermeja es de vital importancia fomentar la práctica deportiva y los valores del deporte en los niños, niñas y adolescentes.